Gaponeto es maestro normal nacional, egresado de la Escuela Normal de Profesores Nº 2 Mariano Acosta, profesor en Historia, egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, profesor en una discausa de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México, doctor en Filosofía, egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, con su tesis Historia y Poesía, una significativa vinculación. Ha terminado la cursada del doctorado en Historia en la Facultad de Historia y Letras de la Universidad de El Salvador y se encuentra elaborando la tesis La Identidad Nacional en el Pensamiento de Vicente Sierra. Miembro y fundador de la Corporación de Científicos Católicos y del Consejo Consultivo de la Fundación Gladius, ejerció la docencia en todos los niveles de enseñanza, ocupó diversos cargos directivos en escolaridad media y asesorías pedagógicas en el ámbito universitario, enseñanza en establecimientos oficiales y privados, religiosos y castrenses, teniendo a su cargo Cátedras de Historia de la Cultura y de Política Educativa, de Sociología, Doctrina Social de la Iglesia e Historia Argentina, además de una serie de cursos de formación y perfeccionamiento docente, centrados en cuestiones históricas, pedagógicas y morales. participó en congresos, seminarios, jornadas, paneles y foros ligados a temas de su competencia, es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Guadalajara, se dedicó a la investigación en el Instituto del CONICET a través del Instituto Bibliográfico Antonio Cini y publicó numerosas obras, entre las cuales podemos destacar La Misión Educadora de la Familia, Lenguaje y Educación, Hispánida y Leyendas Negras, Los Arquetipos de la Historia, El Deber Cristiano de la Lucha, Venimos desde el Ayer, Los Críticos del Revisionismo Histórico, Poesía e Historia, Una Significativa Vinculación, Campanas de Tierra y Cielo. Incursionó en el periodismo como secretario de redacción de la revista Cabildo, de la cual actualmente es el director. Y en esta noche lo vamos a escuchar en el tema Inquisición y el caso Galileo. Buenas noches a todos. Una primera aproximación a este tema tan delicado y tan denso consistiría en hacer siete enunciaciones básicas. La primera de estas enunciaciones es acerca de la existencia de una leyenda negra acerca del Tribunal de la Inquisición. Esta leyenda negra tiene varios artífices y varios protagonistas, pero se diría que alrededor de los autores iluministas está el centro de la misma. Pensamos principalmente en Voltaire y también en un nombre inobviable en materia de leyenda negra sobre la Inquisición, por lo menos en España, que es el nombre de Juan Antonio Llorente. Pero también es cierto, y estamos dentro de esta primera enunciación, que si existen protagonistas y artífices de una gran leyenda negra en contra de la Inquisición, también es cierto que existen defensores. Es un tribunal que ha tenido y tiene buenos abogados defensores. Aquí también hay que mencionar algunos nombres ilustres que obran como referentes para todos nosotros. Thomas Wolff, entre otros, Vicente Palacio Atar, y también Gelo, Henry Gelo y Demest. Pero recientemente, el 15 de junio de este año que transcurre, en Roma, en el Vaticano, se presentó el libro sobre la Inquisición. Así se llama. En este libro se recogen las ponencias de una conferencia internacional convocada por el Santo Padre Juan Pablo II en el año 1998 y ratificada en el año 2000 con ocasión del documento Memoriale Domini. Este libro, como les digo, recoge los estudios de 30 historiadores especialistas en la materia, dirigidos todos ellos por el profesor Borromeo, bajo el asesoramiento de tres cardenales. Es importante este último dato, puesto que cuando lo urgieron al Papa a pedir perdón por la Inquisición, el Papa no respondió exactamente con un pedido de perdón, sino con una convocatoria a la investigación. Consecuencia de esta convocatoria a la investigación es este libro que se acaba de presentar y frente al mismo, el Papa en el día de la presentación de la obra, ha dicho, el tribunal de la Inquisición está lejos de ser como opinan los enemigos de la Iglesia. Aquí tenemos, pues, el último y más calificado y más autorizado juicio sobre este tema de la Inquisición. Una segunda afirmación de las siete que hemos prometido didácticamente, consistiría en afirmar que existen documentos suficientes para poder estudiar este tema. No es un tema desprovisto de documentación, no es un tema cuya lejanía en el tiempo impida un acercamiento razonable, proporcionado, fundado, meticuloso. Hay expedientes, hay memoriales, hay libros de pleitos, hay cartas de los inquisidores, hay informes médicos, incluso, que en su conjunto conforman un corpus frente al cual el investigador honesto no puede decir que está carenciado. Es decir, que quienes insisten en la leyenda negra o aquellos que insisten en sostener que no hay suficiente documentación probatoria, pues, todos ellos están en un error. Y esta es nuestra segunda afirmación. La afirmación de que hay una documentación suficiente ante la cual el investigador honrado puede llegar a conclusiones veraces como han llegado estos 30 especialistas convocados por el Santo Padre. Tercera afirmación. Hay una diversidad de lugares comunes que se siguen repitiendo todos los cuales son absolutamente falsos e insostenibles pero se han popularizado, se han vulgarizado y hoy circulan como moneda de buena ley. Se dice que la Inquisición obligaba a los hombres a ser católicos, que practicaba tormentos horribles, que sus cárceles eran lúgubres, que produjo matanzas en masa, que ahogó el pensamiento, que fue un instrumento del clero para asegurarse el ejercicio del poder, que era un tribunal odiado por el pueblo, y así podríamos ir enumerando estas tantas afirmaciones que alguna vez hemos escuchado. Y no solamente en ámbitos populares, sino también en ámbitos sedicentemente académicos. Pues bien, estos lugares comunes, hay que decirlo de un modo categórico, son falsos, son insostenibles, por difundidos y por popularizados que estén. Nuestra cuarta afirmación, tal vez una de las más importantes de las siete que hemos prometido, consiste simplemente en recordar que la Inquisición tuvo y tiene razones y tuvo y tiene justificaciones. Es perfectamente comprensible y es perfectamente lícita su aparición, no solamente en su época, en la cual existía la cristiandad, como recién decía el padre Alfredo Sáenz, sino también en todos los tiempos en que se quisiera tratar de restablecer, de restaurar o de defender los restos y los vestigios de la cristiandad. En una sociedad católica, la herejía es un mal social y es un crimen gravísimo. Y por lo tanto, corresponde preservar a la sociedad de ese mal inmenso y castigar a aquellos que cometen el crimen gravísimo de herejía. Para la Iglesia es necesario descubrir, denunciar y detectar la herejía. Y para el Estado, en el proyecto de la cristiandad, es necesario castigarla y llegado el caso con la pena máxima. Que esto no se entienda en los días secularizados que vivimos, en los días desacralizantes, en estos días sin cristiandad y casi sin cristianismo, es comprensible. Pero, bien dice Velo, no es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Respondiendo desde el pasado, lo primero que tenemos que advertir es que en el pasado en el cual aparece la Inquisición, existía aún la cristiandad y existía aún con más fuerza que en nuestros dolorosos días las expresiones del cristianismo. Y por lo tanto, en ese tiempo cristocéntrico, lo menos que podía darse era un tribunal que asegurara la ortodoxia y que castigara la heterodoxia, castigara el crimen de herejía. La quinta afirmación que queremos hacer es respecto del funcionamiento de la Inquisición. Hay un gran inquisidor general, es el rey, que en materia teológica está subordinado al pontífice, es decir, a la iglesia le correspondía propiamente la inquisitio, es decir, la indagación, la averiguación acerca de si realmente existía o no una herejía, un Consejo Supremo, tribunales permanentes, tribunales volantes, funcionarios auxiliares, y entre estos funcionarios auxiliares una diversidad de los mismos que indica el celo apostólico y la preocupación puesta para que el tribunal funcionara decente y honestamente. Hay peritos calificadores de los crímenes, hay capellanes, médicos, alcaides, porteros, barberos e incluso familiares. Quiero decir con esto que la Inquisición no era un acto de locos crueles, sanguinarios, no era una gavilla de dementes en pos de sangre humana, sino que era un tribunal serio, formal, y que en ningún momento podía aceptar denuncias anónimas, ni siquiera una sola denuncia para iniciar una acción judicial. Nadie podía ser detenido sin prueba alguna y se castigaba y se castigó incluso a los denunciantes falsos. Todos tenían derecho a la defensa y como les acabo de decir, hasta los mismos familiares de los sospechosos o de los acusados o de los castigados tenían derecho a participar en el amplio espectro de los llamados funcionarios auxiliares del tribunal. La sexta afirmación es respecto de los castigos. La Inquisición aplicaba penitencias corporales o espirituales, ayunos, peregrinaciones, destierros, el uso del San Benito, la prisión, las multas, la confiscación de bienes y también podía aplicar la pena de muerte. Pero como en el caso de la afirmación anterior, no se trata de afirmar que estamos ante una gavilla de delincuentes sedientos de sangre, sino ante un tribunal que aplica castigos gradualmente, proporcionadamente, razonablemente. Entre estos castigos aparece precisamente el de la pena de muerte. El castigo de la pena de muerte se aplicaba en el caso de herejes que no se retractaban de herejes que desconocían el error una vez que el error había sido probado y en caso de reincidencia en la herejía. La séptima afirmación es que la Inquisición, a pesar de los pesares, a pesar de las debilidades y de las fallas humanamente comprensibles, dejó buenos frutos y sembró buenos frutos. Afianzó la unidad espiritual, saneó la moral social, combatió las hechicerías, las supersticiones, los falsos mesianismos, los supuestos alumbrados, desenmascaró a los falsos conversos e incluso, tengo que subrayarlo, impidió las matanzas revanchistas del populacho que de no haber existido el Tribunal de la Inquisición en muchísimas ocasiones hubiera cometido todo tipo de estropicios. La abolición del Tribunal de la Inquisición no significó un bien ni para la Iglesia, ni para la cristiandad, ni para el pueblo fiel. Pasamos ahora hechas estas siete afirmaciones generales básicas a analizar los llamados lugares comunes de las leyendas negras contra la Inquisición que son precisamente las que más perturban el recto juicio acerca de este hecho histórico. Un primer lugar común es el que sostiene que la Inquisición forzaba las conciencias. ¿O qué obligaba a los hombres a ser católicos? En realidad la jurisdicción de la Inquisición se limitaba a los católicos a fin de que no cayeran en la herejía y de que no apostataran. Lo que se castigaba no era la profesión de una fe no católica sino la llamada herética pravedad es decir la traición a la fe católica o la apostasía. No se procedió por ejemplo contra los indios americanos expresamente exentos de la acción inquisitorial ni tampoco se procedió contra los protestantes. Incluso en las instrucciones dadas a los inquisidores de indias en el año 1569 cuando se establece la Inquisición en América en la Instrucción número 36 se aclara expresamente el tema de los indios y leo textualmente lo que dice esta disposición número 36 se os advierte que por virtud de vuestros poderes no habéis de proceder contra los indios de dicho nuestro distrito porque por ahora hasta que otra cosa se ordene es nuestra voluntad que sólo usáis de helios contra los cristianos viejos y sus descendientes y las otras personas contra quienes en estos reinos de España se suele proceder. En cuanto al estatuto que debía regir para con los protestantes en España por lo menos quedó fijado en un capítulo inquisitorial del año 1628 y se dice a modo de conclusión que mientras los protestantes no den escándalos públicos no deben ser molestados en la práctica privada de la fe no se les ha de obligar a entrar en las iglesias ni siquiera se les ha de obligar a hacer reverencia frente al santísimo sacramento se les permitirá tener para uso personal toda clase de libros pero no se les permitirá la propaganda pública el proselitismo ni mucho menos el escándalo social público tampoco la inquisición tenía jurisdicción sobre los judíos o sobre los moros pero sí sobre los falsos conversos procedentes del judaísmo y del islamismo es decir el caso de los moriscos y el caso de los marranos pero aquí ven ustedes entonces como este primer lugar común ha prosperado y como a pesar de estas disquisiciones elementales que estamos haciendo se sigue sosteniendo muy horondamente que la inquisición forzaba las conciencias obligaba a los hombres a ser católicos perseguía a los protestantes perseguía a los musulmanes o perseguía a los judíos no hay nada de esto esta afirmación o este lugar común no resiste un análisis serio del hecho histórico un segundo lugar común tal vez sin duda el más difundido de todos es el que sostiene que la inquisición aplicaba crueles tormentos en cárceles horribles provocando al fin matanzas en masa a ver si podemos aclarar esto con alguna serenidad todos los tribunales medievales europeos aplicaron castigos corporales en aquellos tiempos estaba dentro del sistema procesal y penal vigente por lo tanto pedir que la inquisición se sustrajera a los castigos propios de su tiempo es pedir una ucronía algo que está fuera del tiempo y es una intrínseca injusticia que se aplica intencionalmente a este único caso al solo objeto de difamar a la iglesia católica los tribunales usaban el tormento con toda naturalidad y algunos especialmente eran tormentos muy sangrientos como el tormento del fuego la inquisición no rechazó la tortura como método procesal pero prohibió las torturas que ocasionaran derramamiento de sangre las que provocaran mutilaciones o las que provocaran daños físicos irrepalables en rigor la inquisición solo permitió torturas y leo textualmente que provocaran un dolor agudo y momentáneo sin daño permanente si queremos ser incluso más específicos o un poco más morbosos tres clases de tortura únicamente permitía la inquisición la del cordel la del agua y la garrucha o izamiento ninguna de las tres por supuesto creemos que sea agradable pero la inquisición limitó el uso de las torturas a estos tres tipos debo aclarar también que santo tomás de justicia cuestión 15 artículo 2 habla de aquellos casos en los cuales los castigos corporales son lícitos y debo aclarar también que existe una gula del año 1252 del Papa Inocencio IV Adestirpanda es el nombre bula en la cual el pontífice determina en qué condiciones y bajo cuáles circunstancias se puede aplicar la tortura también debo decir porque nos hemos propuesto tocar este tema con la mayor transparencia posible que es cierto que hay otra bula del Papa Clemente V en la cual se previene acerca de los abusos de magnitud que se puedan cometer en la aplicación de estas torturas aún de aquellas que he señalado recién ante las cuales se tenía la precaución de que fueran proporcionadas irrazonables ahora bien no todos los procesados sufrieron las penas del tormento era el último recurso de la prueba al que se apelaba cuando el examen oral resultaba insuficiente crease o no del estudio de los procesos originales por lo menos en España se sigue que no se usó la tortura durante los primeros 10 años del funcionamiento de la Inquisición se usó después y en limitadas circunstancias y se usó bajo ciertas condiciones se prohíbe por ejemplo la repetición de la prueba aflictiva se prohíbe la ausencia de un médico y por lo tanto se insta al control médico y se obliga a estar presentes a todos los jueces precisamente para evitar que si la debilidad de uno de ellos flaqueaba no flaqueara la debilidad en su conjunto es decir de acuerdo con lo que estamos honestamente tratando de explicar que en materia de castigos corporales la Inquisición ofrece ciertas ventajas respecto de otros tribunales de su tiempo si estableciéramos algunas comparaciones podríamos ser todavía más gráficos en Francia por ejemplo se condena por alta traición a un acusado y el castigo consistía en hervirlo vivo en Inglaterra eran comunes las mutilaciones o los descuartizamientos y hay que decir que el gran inquisidor que acabó prácticamente para siempre con las torturas en el tribunal fue un santo San Juan de Capistrano precisamente considerado como detractor y enemigo de la tortura y considerado además como un gran guerrero por eso hay que aclarar que San Juan de Capistrano no fue un pacifista o un derecho humanista sino un católico un gran católico en cuanto a las cárceles sobre las cuales también se han dicho diversidad de calumnias los testimonios que tenemos nos permiten reconstruirlas como de hecho algunos historiadores la han reconstruido el caso de Jean Dimon por ejemplo se sabe que eran piezas altas sobre bóvedas con luz secas hay estudios de reconstrucción del sistema penitenciario inquisitorial había celdas individuales y celdas plurales los penados tenían camas sábanas mantas almohadas silla mesas recados para escribir médicos capellanes sabemos esto entre otras cosas por los libros de raciones en los cuales aparecen minuciosísimas anotaciones acerca de la alimentación que recibían los presos hubo muchas veces y consta en estos libros quejas contra los alcaides muchos de ellos en ocasiones eran sancionados leamos al respecto lo que dice Dimon para empezar no hubo siempre ni en todas partes cárceles de la inquisición en el siglo XV se contentaban con el arresto domiciliario del acusado en su propia casa o incluso en la ciudad en que habitaba todavía a mediados del siglo XVI señalaban las instrucciones del inquisidor general Valdés comillas en muchas inquisiciones no hay prisión y observaban que en consecuencia no podría decirse cómo purgan su pena los condenados sigue diciendo Dimon los acusados pobres o enfermos tenían permiso de salida durante el día para pedir limosna los hombres y las mujeres que tuvieran criados podían llevar sus criados a las cárceles de la inquisición más aún podían ejercer su profesión y a tal fin el gobernador de la residencia debía hacer que le trajeran las cosas necesarias para su oficio de tal suerte que el encarcelado pudiera sustentarse y pasar su miseria ¿quién firma estas instrucciones? Torquemada en cuanto al tercer lugar común que hemos elegido para aclarar este tema hemos de mencionar el de las supuestas matanzas en masa ha sido y es un tópico de todas las leyendas negras hablar de genocidios de holocaustos de desaparecidos de matanzas multitudinarias etcétera en el caso del tribunal de la inquisición Juan Antonio Llorente el gran detractor del tribunal en su historia crítica de la inquisición de España trae dos cifras que son absolutamente incompatibles y las dos las trae por cierta y hasta el día de hoy también se siguen repitiendo según Llorente desde 1481 hasta 1808 es decir durante 328 años la inquisición habría matado 291.450 personas pero según el mismo Llorente habría matado 17.659 no sabemos si 53 por año o la cifra de 887 personas por año lo que sí sabemos es que Llorente es un mentiroso y que las mentiras de Llorente han sido refutadas prolijamente entre otros por Alfonso Junco en su libro Inquisición sobre la Inquisición libro sobre el cual les voy a leer el siguiente fragmento para el cómputo de los 28 primeros años de la Inquisición analiza Junco Llorente dice apoyarse en un texto de Mariana en otro de Bernaldez y en una inscripción de Sevilla el texto de Mariana está falsificado lo mismo el de Bernaldez y el de Sevilla es absolutamente inseguro el fraude la arbitrariedad el absurdo capricho presiden toda esta hidrópica contabilidad de víctimas ilusorias disponiendo Llorente de copiosísimos archivos inquisitoriales pudo y debió atenerse a los documentos solo llenando con aproximaciones algunos huecos posibles pero hizo todo lo contrario arrumbar los papeles y entregarse antojos delirantes como sacó 31.904 muertos pudo haber sacado el triplo la décima parte sus números serían igualmente caprichosos deleznables y nulos el cuarto lugar común acerca de la inquisición que también hemos elegido con un criterio puramente selectivo didáctico es el que afirma que la inquisición ahogaba el pensamiento en España el auge de la inquisición coincide con el siglo de oro español es decir aquel tiempo en el cual se escribió más y mejor que nunca la lista de 118 hombres de letras castigados por la inquisición que trae llorente también es falsa el caso de mariana de bartolomé de las casas o de balboa juan de ávila jose de sigüenza también traídos a colación por llorente fueron absueltos y sánchez versial murió mucho antes de que existiera el tribunal en cuanto a la misión de la inquisición hay que decir que no consistía en reprimir el pensamiento sino el pensamiento heterodoxo y es cierto y también hay que decirlo que algunos fueron molestados indebidamente por el tribunal de la inquisición el caso de Cantalapiedra o de Grajal o de Fray Luis de León aquí hay muchos lectores del padre Castellani pues bien sabrán que a lo largo de toda su obra el padre Castellani se ha quejado del destrato y del injusto maltrato que recibió Bartolomé Carranza Bartolomé Carranza se había desempeñado como inquisidor en Inglaterra fue uno de los teólogos de Trento encontraron proposiciones censurables en su catecismo del año 1558 y lo acusaron de haber mantenido contactos secretos con los protestantes le iniciaron un proceso que resultó interminable pero también es cierto por eso quiero decirlo todo lo que Castellani afirma es verdad pero también es cierto que el Papa Sampio V dijo de él fue censurado con poca caridad y aún con malignidad y decidió que fuera absuelto lamentablemente Sampio V murió antes de que se hiciera efectiva la absolución para Bartolomé Carranza y el sucesor el Papa Gregorio XIII lo declaró sospechoso sobre la base de los documentos anteriores a la absolución de Sampio V y lo hicieron abjurar de 16 proposiciones Bartolomé Carranza abjuró de estas 16 proposiciones y dos semanas después en 1576 murió de muerte natural cuando Gregorio XIII se entera de los papeles de Sampio V ordenó escribir en su epitafio ilustre por su linaje vida doctrina predicación y limosnas una vez más les digo la verdad o es entera o no es verdad digamos las cosas tal como son el suspicaz recelo ante cualquier heterodoxia que algunos le acusan de ejercer al tribunal de la inquisición hay que pensar que era el efecto lógico en toda Europa de la reforma protestante la vigilancia inquisitorial se circunscribió en el orden intelectual sólo a quienes tocaban directamente el aspecto religioso es decir que la inquisición no paralizó la espléndida floración mística aunque es cierto que se controló y se persiguió a los llamados alumbrados e hizo muy bien en controlarse a estos dementes en cuanto a las prohibiciones de libros hay que decir también que no fue una invención del santo oficio era práctica corriente de la época el primer índice de libros prohibidos lo preparó la Universidad de Lobaina en 1546 después hay otro de la Universidad de París algunos hacían reclamos excesivos en la materia por ejemplo Fray Alonso Girón quería prohibir todos los comentarios bíblicos y todos los libros espirituales pero esta posición fue desechada por la Inquisición en cuanto al famoso índice de Valdés tantas veces citado y tan pocas veces leído en el año 1559 cuando se redactó definitivamente resultaba mucho más benévolo que los índices realizados por las universidades en especial por la Universidad de la Sorbona en 1531 1898 justamente Menéndez y Pelayo en la historia de los heterodoxos españoles hace un minuciosísimo análisis de los libros supuestamente prohibidos para llegar a la conclusión de la cantidad de mentiras que se siguen diciendo sobre este tema el quinto lugar común que quiero mencionar es aquel según el cual la Inquisición era un instrumento del clero para asegurar su dominación en realidad fueron los sacerdotes y los religiosos y los hombres de iglesia los que más trabajo le dieron al santo oficio y los que proporcionaron el mayor contingente de castigados y de víctimas todavía en el año 1812 y 1813 cuando se debatía en las cortes de Cádiz el proyecto de abolición del santo oficio un gran clamor un extenso clamor se alzó contra los abolicionistas y tuvieron que poner fin al propósito abolicionista encontrando una fórmula para calmar a esa multitud los tribunales protectores de la fe debo decir entonces que hubo un general consenso entre los hombres de la época en aceptar la inquisición como un instrumento eficaz para defender la fe tomados a modo de ejemplo estos cinco lugares comunes solo selectivamente insisto por razones de tiempo quiero poner algunos casos muy concretos de la forma en que se lleva a cabo la falsificación de este tema un caso concreto es el de Jacques Legov Legov para quienes no estén y para quienes no tengan por qué estar en el tema historiográfico es uno de los grandes popes de la inteligencia histórica historiográfica de nuestros días es autor de una diversidad de libros algunos de los cuales han sido traducidos al castellano publicados por Eudeva los intelectuales en la edad media los banqueros en la edad media etcétera tiene un libro que se llama la civilización del occidente medieval Legov es un medievalista afamado incluso es el hombre que han consultado para la película el nombre de la rosa e incluso es uno de los medievalistas de consulta rigurosa de Humberto Eco pues bien leamos un breve fragmento de este afamadísimo medievalista e historiador e historiógrafo dice así los dominicos y los franciscanos son símbolos de la hipocresía los primeros inspiran aún más odio por la forma en que se han puesto al frente de las represiones de la herejía que por el papel asumido en la inquisición una revuelta popular en Verona acaba cruelmente con el primer mártir dominico San Pedro llamado precisamente mártir y la propaganda de la orden dice Legov difunde una imagen con un cuchillo clavado en el cráneo vamos a aclarar este texto que estamos usando como leading case como caso prototípico para que se observe como se falsifican las cosas primera aclaración después de la muerte de San Francisco en el año 1226 la relación entre el movimiento franciscano creado precisamente por el santo y las capas populares fue óptima yo podría admitir que en la historia de la iglesia hay algunas congregaciones más odiosas que otras o menos simpáticas que otras con o sin razones que no viene al caso a analizarlo ahora pero no se registran casos de odio popular de odio un plebis contra la congregación de los francicanos o contra la acción de los hijos de San Francisco sin embargo Legoff la inventa la da por supuesta sin probarla segunda aclaración la inquisición no nació contra el pueblo aún en la acepción revolucionaria de la palabra sino como respuesta a un pedido popular porque la distinción entre el hereje y el ortodoxo era una distinción por la cual reclamaba el hombre medieval con la misma naturalidad con la que el hombre moderno hoy reclama seguridad para vivir tranquilo pero esto no se puede entender desde el hoy hay que retrotraerse a la época de la cristiandad para entender que en aquellos años gloriosos era más grave la existencia de un hereje que la existencia de un secuestrador es decir que para poder entender este razonamiento tenemos que retrotraernos y a retrotraernos admitir que la enfermedad enorme de la época el crimen enorme de la época era la herejía el inquisidor es recibido con alivio cuando llega a un pueblo o cuando llega a una comarca es recibido incluso con solidaridad popular no hay entonces como dice Legó un pueblo gimiente bajo la inquisición sino un pueblo rugiente que se molesta por los pruritos leguleyos de los inquisidores que esto es lo que no dice Legó los inquisidores tuvieron que aplacar muchísimas veces los afanes populares de hacer justicia por propia mano y de encolerizarse incluso con aquellas personas a las cuales vulgarmente prima facie daban por hereje o por relapso o por sospechoso de herejía tercera aclaración al texto de Legó San Pedro de Verona nació allí efectivamente por eso es San Pedro de Verona pero no fue muerto por ninguna rebelión popular en dicha ciudad como dice Legó lo mataron el 6 de abril de 1252 en Brianza cerca de Meda en un lugar boscoso denominado Farga cuando viajaba de Como a Milán en compañía de otro religioso no murió en ninguna revuelta popular contra los franciscanos ni contra los dominicos murió asesinado ¿quién lo mató? ¿por qué Legó no lo ha averiguado? si está en cualquier santoral está en cualquier geografía habiendo sido nombrado inquisidor por Gregorio IX para luchar contra la herejía cátara fue asesinado en una emboscada por dos herejes cátaros y los dos asesinos se convirtieron al catolicismo uno incluso Carino entró a la orden dominicana y murió santamente y el pueblo el supuesto pueblo que se levantó contra franciscanos y dominicos pues el pueblo de Milán que acudió en masa a escuchar los sermones de Pedro se volcó a la calle en procesión a homenajearlo cuando supieron que estaba muerto y tan grande fue la presión popular que apenas 11 meses después de su muerte el 9 de marzo de 1253 el Papa Inocencio IV lo inscribe en el catálogo de los mártires y santos y se inició la devoción popular hasta tal punto que se le construyó un monumento sepulcral enorme todo lo que dice Legoff es mentira pero Legoff no es un don nadie no es un cualquiera es un medievalista de nota afamado publicitado promocionado de lectura obligatoria en las universidades y las universidades católicas la última aclaración que quiero hacer es que la supuesta propaganda dominica del cuchillo que Legoff escribe irónicamente no fue propaganda fue realidad puesto que Pedro el inquisidor fue asesinado de este modo se le clavó en la cabeza una guadaña un golpe de falcastro dicen las crónicas como ven este es nada más que un ejemplo un caso concreto todo esto es mentira la inquisición no intervenía para excitar al populacho sino para defender de las furias irracionales muchas veces del populacho a los presuntos herejes o brujas en caso de agitaciones populares el inquisidor justamente se presentaba con su séquito con sus lugartenientes en el lugar de los hechos seguidos por los miembros del alto tribunal e incluso se presentaba con una cuadrilla de guardias armados para restablecer el orden y para disolver aquellos que querían hacer justicia por mano propia eso se lo sometía a un largo proceso que no solía terminar como se dice comúnmente con la hoguera sino con la rectificación o con la advertencia o con la imposición de una penitencia en rigor quien la pasaba mal era el que después de ser sentenciado volvía a armar alboroto o a crear confusiones con sus heterodoxias hubo casos y tampoco se dice de inquisidores asesinados por los judíos el padre Gastón Juglar fue envenenado y el padre Pedro Arbues fue acuchillado el padre Pedro Arbues murió mártir mientras estaba rezando ante el Santísimo Sacramento el 14 de septiembre de 1485 y fue canonizado en 1867 370 años después lo digo para que se vea la cautela y la prudencia que la iglesia se toma religiosamente en estos casos pero hay otro caso concreto de falsedad histórica sobre este tema mucho más conocido y mucho más popularizado que este que presenta Legoff es el caso de Torquemada el nombre de Torquemada está asociado automáticamente a la vida cruel y a la vida sanguinaria pues no hay nada de eso Fray Tomás de Torquemada nació en Valladolid Castilla la Vieja en 1420 llegó a ser prior en el convento dominicano de Segovia hacia el año 1470 y comenzó a llamar la atención fuera de su orden precisamente por el celo apostólico por el fervor por la piedad porque era más severo consigo mismo que con los demás porque amaba los libros la soledad y sobre todo los edificios hermosos la arquitectura constituía uno de los mayores placeres de Fray Tomás de Torquemada todo lo veía sobrenaturalmente y adquirió fama de incorruptible pureza y de eficacia en la acción pero hay una prueba que determina su santidad le ofrecieron ser obispo y dijo que no prefirió continuar siendo un simple fraile y en el año 1479 cuando heredó una inmensa fortuna de Hernán Núñez Arnal la destinó íntegra a la creación de un convento dominico en homenaje a Santo Tomás de Aquino es decir que el nombramiento como inquisidor general de Torquemada es en función de sus muchos antecedentes virtuosos no por su carácter malicioso crapuloso o sanguinario en rigor Torquemada es elegido para reemplazar a dos inquisidores que se habían excedido en sus atribuciones cometiendo abuso de autoridad los inquisidores Morillo y San Martín Isabel y Fernando son los que piensan en Torquemada para poner orden allí donde las cosas se habían salido de quicio y el Papa Asisto IV lo ratificó gustoso como inquisidor general por Castilla y por León precisamente por sus muchas virtudes tengo a la vista un folleto protestante una de esas revistas atalayas en las cuales hablando de Torquemada y de la inquisición dice Torquemada gustaba regalar su olfato con el dulce aroma de protestantes asados hay un pequeño detalle no había protestantes en la época de Torquemada de modo que debieron ser otros los asados y no fuimos invitados ni ellos ni nosotros al banquete después de Torquemada otros inquisidores llegaron a ser arzobispos cardenales ministros Torquemada rechazó todos los honores y todas las fortunas a la edad de 63 años empezó su gestión acabando con los abusos como les digo planeó y llevó a cabo un perfecto sistema de jurisprudencia mejoró las cárceles mejoró el trato de los prisioneros estableció el juicio público para casos especiales reorganizó el santo oficio como tribunal eclesiástico y civil puso a la cabeza del sistema consejos supremos precisamente para controlar los presuntos abusos escogió con el mayor cuidado a los miembros que ocuparían el tribunal mandaba visitadores o inspectores a los tribunales locales estudiaba los antecedentes de cada miembro del tribunal caso por caso los inquisidores a partir de Torquemada no podían portar armas no se admitían denuncias anónimas se necesitaban dos testigos prestigiosos las denuncias debían ser escritas y firmadas bajo juramento ante notario lo que quiero decir con este conjunto de medidas que tomó Torquemada que podríamos seguir enunciando muchas más es que su personalidad dista mucho de la del hombre despótico autoritario y cruel como hasta el día de hoy insisten en retratarlo no hay absolutamente nada de eso de cuantas penas de muerte es responsable el terrible Torquemada comparecieron ante el tribunal de Torquemada 100.000 personas durante 10 años entre 1.000 y 1.300 casos fueron concluidos con la aplicación de la pena de muerte se trataba de relapsos de ejes declarados hipertinaces de judaizantes de blasfemos de culpables de ofensas graves a la fe por ejemplo tres falsos curas un falso doctor en teología llamado Savariego este hombre se negó un viernes santos a predicar sobre la pasión de jesucristo y se dio un atracón de carne en público hoy lo nombrarían cardenal Torquemada lo mandó matar bien por Torquemada y el otro y los otros que fueron asesinados fueron los asesinos del santo niño de la guardia también pena de muerte para los asesinos del santo niño de la guardia que murió ritualmente asesinado por los judíos Torquemada murió a los 78 años en el monasterio dominico de Ávila y cuando se abrió su tumba para el traslado de sus restos esos restos les pidieron un olor dulce y grato y el pueblo comenzó a rezar ante su tumba dicho sencillamente Torquemada murió en olor de santidad todo lo que se dice de él es mentira por eso el 26 de octubre de 1998 Juan Pablo II dio la orden de que en la audición de la radio vaticana un historiador dedicado exclusivamente al estudio de Torquemada llamado Rino Camilleri diera testimonio público de la verdad acerca de Torquemada y se dijo desde la audición de radio vaticana lo siguiente Torquemada limitó y mitigó la tortura logró que no se empleara como castigo sino para completar la declaración de alguien culpable logró que no se usara la tortura si no se daban tres condiciones contradicciones graves en el acusado mala fe evidente y testigos calificados en su contra logró que un médico examinara al acusado y detuviera la tortura cuando lo juzgase prudente abolió la tortura del potro ninguna confiscación de bienes a los acusados podían ir al patrimonio de los inquisidores esos bienes se usaban para solventar la guerra contra los moros todo esto se dijo desde esta audición vaticana a favor de Torquemada he dejado para el final el caso sobre el cual se me pidió que dijera algunas palabras el caso de Galileo Galilei de Galileo todo el mundo cree saber tres cosas que la iglesia desaprobó su teoría científica que la iglesia lo torturó y lo mató y que él dijo epursimove todas estas tres cosas son falsas y en cuanto a la última la frasecita fue inventada en Londres en el año 1757 por Giuseppe Maretti un periodista ustedes saben que los periodistas son fatales para estas cosas entonces a ver si aquí también hacemos algunas aclaraciones primera aclaración la verdad es que el día 22 de junio de 1633 en Roma en el convento dominicano de Santa María Sopra Minerva después de oír la sentencia Galileo dio las gracias a los 10 cardenales que lo habían defendido por la pena tan moderada y tan benigna que le habían impuesto y en especial a los 3 cardenales que habían pedido su exculpación siempre dentro de esta primera aclaración que estoy haciendo debo afirmar que estos cardenales que defendieron a Galileo eran hombres de ciencia incluso hasta tal punto eran hombres de ciencia que hasta los mismos enemigos de la fe católica reconocieron el alto nivel intelectual que tenían cuando por ejemplo en el año 1870 en plena persecución masónica el gobierno de Italia pidió al parlamento que se conservara el observatorio astronómico del Vaticano cuando surge el tema del giro de la tierra estos cardenales lo corrigen a Galileo estos cardenales que eran hombres de ciencia aquilatada ciencia repito y lo corrigen bien Galileo decía que las mareas eran provocadas por la sacudida de las aguas a causa del movimiento de la tierra los cardenales decían que el flujo y el reflujo del agua del mar se debe a la atracción de la luna tenían razón los cardenales y Galileo se rió de ellos porque tenía un temperamento burlón no era el primer error científico de Galileo en el año 1618 habían aparecido en el cielo unos cometas Galileo decía que eran ilusiones ópticas los astrónomos jesuitas del observatorio de Roma decían que eran reales Galileo se rió de los jesuitas y tenía razón los jesuitas es decir que hay una seguidilla de rebeldías y de insolencias de parte de Galileo segunda aclaración sobre este mismo tema la iglesia no se oponía al heliocentrismo y Galileo tampoco supo demostrarlo acabadamente en rigor la primera prueba experimental de la rotación terrestre data del año 1748 más de un siglo después de Galileo y para poder ver esta rotación habrá que esperar el año 1851 con el famoso péndulo de Foucault en el año 1633 del proceso a Galileo muchos católicos adherían al heliocentrismo porque el heliocentrismo había sido sostenido y defendido por Nicolás Copérnico medio siglo antes que Galileo debo aclarar que Copérnico era un sacerdote católico polaco canónico de Cracovia que había dedicado su obra al pontífice Pablo III quien la leyó y la aprobó a la muerte de Copérnico el obispo Cromer le levantó un monumento sobre su tumba con lo cual lo que quiero decir es que la iglesia católica defendió la teoría de Copérnico mientras que Copérnico fue repudiado por Lutero y sin embargo el mundo calla esta verdad Lutero frente al heliocentrismo dijo lo siguiente la gente le presta oídos a un astrólogo improvisado que trata de demostrar en cualquier modo que no gira el cielo sino la tierra para ostentar inteligencia basta con inventar algo y darlo por cierto este Copérnico en su locura dice Lutero quiere desmontar todos los principios de la astronomía también el protestante Melanton se opuso a Copérnico quiere decir entonces que la iglesia tantas veces acusada en materia científica de oscurantista estaba muy lejos de oponerse a Galileo en virtud de la teoría heliocéntrica que defendía otra aclaración importante Galileo no pasó ni un solo día en la cárcel durante el proceso en Roma se alojó en una residencia de los jardines del Vaticano que tenía cinco habitaciones y servicio personal después de la sentencia fue alojado en la maravillosa Villa Medici y desde aquí fue trasladado como huésped al palacio del arzobispo de Siena finalmente llegó a la elegante Villa en Archétri cuyo significado justamente indica su calidad se llamaba la joya no se le impidió a Galileo proseguir con su trabajo publicó otros estudios como por ejemplo discursos y demostraciones matemáticas sobre dos nuevas ciencias y murió a los 78 años el 8 de enero de 1642 en su cama con la indulgencia penaria y la bendición pontificia la iglesia pudiendo no usó con Galileo ningún argumento a Dominan podría haberlo usado porque era un personaje en lo personal bastante despreciable abandonó a su compañera Marina Gamba quitándole los hijos metió por la fuerza a sus dos hijas en un convento el convento San Mateo de Archétri las chicas eran dos Virginia y Livia Livia enloqueció y sin embargo ningún eclesiástico le reprochó estos desórdenes personales y familiares a la hora de las controversias muy diferente hubiera sido la suerte de Galileo de haberle tocado vivir en la Ginebra de Calvino donde decapitaban a los concubinos algo bueno tiene el protestantismo Bertolt Brecht que es un apologista de Galileo los seminaverbi el misterio de los vestigios de la verdad Bertolt Brecht tiene una apología de Galileo una vida de Galileo que fue llevada al teatro en infinidad de ocasiones y a pesar de esto dice Bertolt Brecht de Galileo el periodo más fecundo de la vida de Galileo comienza con una estafa vende la república de Venecia un telescopio como si fuera de invención propia cuando en realidad es una copia de otro flamenco Galileo dice su apologista gusta vivir de los placeres y su discípulo Andrés le dice pues las manos están sucias y él contesta más vale sucias que vacías un profeta un verdadero precursor de nuestra actual situación voy redondeando porque hay mucho por decir sobre este tema y me estoy extendiendo de más quiero decir y digo al fin que últimamente se han encontrado muchos documentos sobre Galileo sobre el tema ha escrito el profesor de filosofía de la ciencia de la universidad de Navarra Mariano Artigas porque Mariano Artigas es el descubridor de un documento al que bautizó con el nombre de E291 por la localización en los archivos vaticanos y precisamente este documento prueba la cantidad de defensas cardenalicias y pontificias de las que gozó Galileo Galilei también hay un descubrimiento importante de Francesco Beretta profesor de historia del cristianismo en la universidad alemana de Friburgo y debo decir para terminar esta aclaración breve e imperfecta que me he propuesto que el 31 de octubre de 1992 el papa Juan Pablo II a propósito del caso Galileo dijo textualmente esto y no otra cosa que le adjudican dos puntos permítasenos deplorar ciertas actitudes mentales derivadas de la falta de percepción de la legítima autonomía de la ciencia estas son las palabras textuales del santo padre ante la academia pontificia de las ciencias después de haber pedido que la misma estudiara analizara y reviera el caso de Galileo Galilei por eso en este como en tantísimos otros ejemplos que podríamos haber encontrado hay que decir que los historiadores mienten y que el pueblo por malicia o por conveniencia o por desidia repite las mentiras de los historiadores profesionales ayer fue el día de la reconquista y Ignacio Braulio Anzuati en su poema dedicado a la reconquista explica las razones de nuestra victoria diciendo nosotros teníamos la pura religión nacida del agua del bautismo y del árbol de la redención y teníamos para defendernos de las tentaciones del espíritu el tribunal de la santa inquisición ¿por qué triunfamos? se pregunta Anzuati es que allí el morir matando que el quinto mandamiento no rige en el supuesto de tener que matar a un hereje molesto allí la fama ardiente y allí la gloria pura de quemarse en la gloria de la gloria futura allí la voz que clama por la patria que llega y el cielo embandelado y el alma de rodillas entre el alfa y la omega hagamos pues caso de estas palabras de Anzuati embanderemos el cielo arrodillemos el alfa el omega y postrándonos nosotros ante ese Cristo que también es capaz de arrodillarse para padecer pacientemente por nosotros arrodillado frente al Señor recordemos las palabras del Papa León XIII la primera ley de la historia es no atrever se a mentir la segunda no tener miedo de decir la verdad muchas gracias aplausos 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 desde ya se la derivo al doctor Díaz Araujo y verán por qué porque está referida al caso de Bartolomé de las Casas sobre el cual el doctor Enrique Díaz Araujo es autor de un libro eximio de manera tal que por razones de solvencia intelectual es mejor que la responda quien sabe pero la pregunta igual la formulo públicamente no podría aclarar lo que se dice de Fray Bartolomé de las Casas y la verdad de lo que se sostiene queda pendiente la respuesta que seguramente Enrique la va a dar sí yo hice mención justamente por eso es decir este dato básico este dato primario hasta yo lo sé pero si se quieren conocer más detalles sobre este personaje verdaderamente les recomiendo que lean el libro de Enrique Díaz Araujo después hay dos preguntas sobre Santa Juana de Arco hay más de dos preguntas sobre Santa Juana de Arco que era uno de los ejemplos que yo iba a abordar y que por el apuro de hacer la síntesis dejé en el tintero como tantas otras cosas ahora voy a aclararlo un poquito otro pregunta al auditorio ¿qué haría si fuera en el tribunal de la Inquisición con el autor del código da Vinci? pero la pregunta por suerte está dirigida al auditorio así que yo no tengo por qué opinar otros también quieren saber qué harían con el autor de Harry Potter el casamiento religioso de los invertidos o contra natura bueno matenlos a todos y arriba Dios distingue es fácil miren acá hay una pregunta interesante que está vinculada a lo de Santa Juana de Arco es cierto que hubo gente que se declaró culpable para ser juzgada por la Inquisición y no por la justicia creo que dice regular esto lo vamos a contestar ahora con lo de Santa Juana de Arco porque era más justa y más benigna la administración de la justicia que hacía la Inquisición que en otros tribunales de justicia de la época no existe hoy una Inquisición laica y sí claro son muchos los inquisidores laicos que nos persiguen a nosotros a los católicos desde ya tiene conocimiento sobre la obra de alrededor de 800 páginas que se publicó en Roma sobre la Inquisición he aludido a ella al principio de la charla no está todavía al alcance nuestro en castellano todo lo que he leído lo he leído por internet hay bastante material en internet pero claro no es como tener el libro con las 30 ponencias sinceramente no pude leerlo para esta oportunidad esto fue en junio en fin voy a contestar la de Santa Juana de Arco porque literalmente me tengo que ir a Paraná como pasa todos los años en donde los que están en Paraná tienen que venir acá y los que estamos acá tenemos que ir a Paraná entonces quiero aclarar una pregunta que se repite que es la de Juana de Arco Santa Juana cayó prisionera de los ingleses una porción de la nobleza francesa partidaria de los burgonieses y los ingleses son los que traman su asesinato y para eso buscan la complicidad de ciertos jerarcas eclesiásticos el proceso fue vergonzoso y fue inico y el artífice de este proceso no fue el tribunal de la Inquisición fue un obispo Pedro Cochón desterrado de Francia y vendido a Inglaterra el gran cómplice fue el rey de Francia Carlos VII que la abandonó movido probablemente por su amante Inés Orel a Juana la acusan de magia de hechicería de elegía de impostura de vestirse de varón la ultrajaron de muchas maneras el proceso fue un conglomerado de todas las iniquidades la sentencia no se llevó a cabo en la sede de la Inquisición sino en el mismo palacio del arzobispo de Roan un tribunal compuesto por 42 asesores tenía a su cargo la canallada y cuando Juana muere en vísperas de su martirio le dice a Cochón unas palabras que para mí son sumamente significativas muero por vuestra culpa si me hubieseis entregado a la iglesia y no a mis enemigos no me encontraría aquí si me hubieras entregado al tribunal que me correspondía que era el tribunal de la Inquisición por lo tanto por mucha iniquidad que tenga este juicio y la tuvo contra Santa Juana de Arco esa iniquidad no es responsabilidad del tribunal de la Inquisición los seis meses que Juana estuvo encerrada en una jaula de hierro no fue en las cárceles de la Inquisición y los 15 interrogatorios a los que fue sometida se les formularon habiendo sido elaborados de espaldas al tribunal de la Inquisición y todo esto consta precisamente en el proceso de rehabilitación de Santa Juana de Arco que se hizo como ustedes saben y que derivó en la canonización hoy justamente Juana de Arco víctima de tanta injusticia es Santa entonces quería aclarar esto que como tantos otros temas quedó en el tintero en aras de la síntesis y con esto tengo que dar por terminado forzosamente las preguntas aunque no hay muchas más hay una que tal vez podría yo aclarar no encuentran los discursos de Juan Pablo II elementos que permitan encontrar más allá de la comprensión histórica posibles cuestionamientos del fondo al tribunal de la Inquisición no, lo que encuentro es un texto del Papa muy claro en el que se dice expresamente hubiéramos preferido que muchas cosas no fueran como fueron pero se está muy lejos de llegar a la conclusión de que este tribunal fue como quieren exhibirlo los enemigos de manera tal que hay mala fe en los enemigos de la iglesia que siguen acusando al tribunal de la Inquisición de haber sido lo que no fue y hay mala fe en los periodistas que insisten en decir que la iglesia pidió perdón por el tribunal de la Inquisición la iglesia pidió investigación sobre este tema no perdón y después de una prolijísima investigación llegó a la conclusión que les comenté al principio de la charla pido perdón por la huida por la fuga por la brevedad de las respuestas por haber eludido algunos temas no tengo alternativa gracias aplausos 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 desde las respuestas por la novedad de las respuestas la la